de la táctica. Esta es una pelea de dos peleadores muy inteligentes, muy, muy inteligentes. Esto no es que ya sabemos qué es lo que va a pasar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay tantas variantes en esta pelea para admitir, tantas variantes para discutir, que uno puede dar un pronóstico, pero puede pasar algo totalmente distinto. Y ojalá, ojalá, siempre tengamos peleas así, en que uno piensa que va a pasar algo y puede pasar lo otro. ¿Por qué yo creo que va a ser buena pelea, Eduardo? Yo creo que va a ser buena pelea porque creo que Lomachenko va a hacer más que en otras ocasiones. Lomachenko, en varias entrevistas, ha admitido que esta pelea puede ser el quiebre de su carrera o puede ser el renacimiento de su carrera. Esta pelea, si él la pierde, Eduardo, va a ser muy complicado para Lomachenko que él continúe, porque ¿para qué va a continuar Lomachenko si pierde con este muchacho? Sería la confirmación definitiva de que sus recursos económicos, que sus recursos deportivos, que todo ha ido un poquito a la baja. Ahora, ¿por qué yo digo que esta pelea va a ser buena? Pienso yo, porque Lomachenko no tiene tiempo que perder fuera del ring ni dentro del ring. Si Lomachenko hace lo mismo que hizo contra Teófimo López y empezó tardíamente a desarrollar su acción, se puede complicar enormemente. Lomachenko tiene que empezar a ganar rounds desde el principio. Y hay un elemento importante aquí que Lomachenko tiene que tomar en cuenta, que es el elemento de la pegada de Heini. Heini, ahora vamos allá, ahora vamos contigo, Borucito. Da la impresión que Heini no pega. Pero eso decíamos de Fury que es pesado y ya vemos que después... Yo creo que no pega. A ver, por supuesto que te pones en un ring con un guante, cualquiera no queda cualquiera, pero cuando tú ves el ring de knockout de Heini y cuando tú ves la historia reciente de Heini, te das cuenta que el knockout no está en el presupuesto. Eso por un lado, Lomachenko tiene buena quijada, Linares lo tiró pero fue un flash knockdown. Se levantó enseguida y terminó ganando la pelea. Gracias Alondo, un abrazo. Que salió del trabajo y nos está viendo. Gracias. Muchas gracias. Eduardo, Lomachenko, sabiendo que no puede perder tiempo y sabiendo que del lado de allá no hay una pegada demoledora, tiene que atacar y tiene que atacar el cuerpo. Trabajar adentro, trabajar adentro. Él tiene esa habilidad de trabajar adentro. Heini da la impresión que es tremendo boxeador y yo pienso que Heini gana por decisión. Pero Heini da la impresión a Ebro que su arma fundamental es el 1-2, 1-2. El jab es incansable y con el jab te va ganando la pelea. Los Clips ganaron muchísimas peleas a Ebro con el jab y nadie le criticaba el jab. El jab es tremenda herramienta. Probablemente es la primera herramienta en el boxeo para mantener a raya a tu rival. Un jab de hacer daño es buenísimo. Da la impresión que Heini es 1-2, 1-2, pero te da 1-2 toda la pelea. ¿Qué respuesta puede tener Loma para ese 1-2? Se va a mover lateral, va a entrar, va a amarrar. ¿Qué va a hacer el árbitro? Que fue el referee de la pelea de Sims con Agbedo. Y aquí vamos a ver, por cierto, más adelante a Oscar Valdés y vamos a ver más adelante a Joel Díaz, que nos habló de esta pelea de Lomachenko. Sí, Ebro, sí lo confirmé y lo leí con copy yet. Termina con... No, termina, 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 termina. Heini. Pero lo que quería decir es, Lomachenko podrá entrar a esa guardia, Lomachenko va a tener volumen de golpes, Lomachenko se va a mover lateral, va a poder llegar esa mano izquierda a Lomachenko. Es dura, porque da la impresión con que Loma sea más pequeño, que Loma pega más duro que Heini. Esa es la impresión ahora. Le puede hacer daño. Linares dice que Loma pega más duro. Dice Linares que te va desgastando, Ebro, que te va liquidando. Ahora, Heini no es Linares. El Linares que se enfrentó a Loma, Linares tumbó a Loma en aquella pelea. Sí, pero el Linares que enfrenta a Loma todavía era más que el Linares que enfrenta a Heini. Y recuerda una cosa. Cierto, cierto. Y Linares estuvo cerca de Loma en aquella pelea. No, no, no. Linares le da ese tremendo golpe que Heini regresa atrastrabillando la esquina y Linares gana el final de la pelea. Los últimos dos asaltos, Linares le dio hasta como el cubo a Heini. Pero bueno. A Loma lo tumbó temprano, no le hizo daño y después lo mató a Loma. Loma que andro. Eduardo, Lomachenko tiene que correr riesgo como nunca. Riesgo como nunca. Empezar temprano, atacar al cuerpo, moverse y no permitir que Heini, que es un boxeador de ritmo, cuando decimos un boxeador de ritmo, es un boxeador de space, un boxeador que va repitiendo, va repitiendo, va repitiendo. Es como un tren. Es como un tren constante, constante, constante. El Jack, la mano de poder, el Jack, la mano de poder. Si Lomachenko se queda en la periferia, el hombre más alto, el hombre de mayor alcance, va a imponer su tren de pelea. Él no puede permitir que a la distancia Heini establezca. Heini tiene 71 pulgadas de alcance. Fíjate, el tamaño es una pulgada más, pero en alcance es 5 pulgadas y media. Es realmente impresionante el alcance que tiene Heini. Y todos sabemos que Heini básicamente ya es un 140. Es un 140. Pero en este, digamos que el día de la pelea Heini está en 145. Y Loma está en... Porque Loma, la verdad, hay que decirla, Loma es un 130 que pelea en 135. Para no tener que cortar tanto y se siente muy cómodo, más cómodo en 135. Pero es básicamente un 130. Él va a peso ligero, sobre todo buscando más plata. Porque en 130 no hay tanta plata, es la verdad. Heini es un 140 ya. Lo es. Y ha hecho un recorte. Eso es otro tema. El recorte de peso de Heini, ¿cómo va a ser? Porque sabemos que él se drena bastante para poder dar peso. Eso por un lado. Fíjense, hemos hablado ya de estrategia. Hemos hablado ya de física. Hemos hablado del tema de la distancia. Ahora viene el tema de la edad. Son 11 años de diferencia. 11 años de diferencia. Lo que ha logrado David Heini con 24 años es realmente impresionante. Es realmente asombroso lo que ha logrado David Heini con 24 años. Lomachenko tiene... No sé si ya cumplió los 36 años. 35, 35. 35 años. 35 años. Creo que el verano cumple 36. Es por cierto, los dos dieron el peso 135. Lomachenko, 134.9. Básicamente ahí cerca. Heini ya los dos dieron el peso esta mañana en Las Vegas, hace un rato. Pero que sepan que los dos están en peso. Entonces yo creo, yo creo que es una pelea fascinante. ¿Qué Lomachenko vamos a ver? El Lomachenko, que como decía Eduardo, tumbó a Jorge Hernández, pues Lomachenko que pasó mucho trabajo contra Jemey Ortiz. No sabemos todavía. Esa es la gran incógnita. Por eso yo cada vez le digo a la gente, no apuesten. Hay tantas variables que uno no conoce cómo se van a mostrar encima del ring. Uno ve el papel y dice, Lomachenko es el favor... Por el papel, Lomachenko es el favorito. Por el momento, Jemey es el favorito. Por el peso, Lomachenko es el favorito. Por la edad, Jemey es el favorito. Porque tiene que exprimirse mucho Jemey para hacer el peso. Pero si no se exprime tanto y llega al 100% y se recupera, Jemey va a ser Ebro. Jemey va a estar más fuerte. Depende. Gracias, London. Un abrazo, mi hermano. Dice que Lomachen va a encontrar el ángulo al Philly Schell. Philly Schell. De DH. De Jemey. Hay tantas cosas que son... O sea, el pronóstico nuestro, ¿cuál es? Y creo que coincidimos con esto. El pronóstico nuestro es que el momento le corresponde a Jemey. Este es el momento donde Jemey, pienso yo, va a tener su gran victoria porque yo entiendo lo que... Mucha gente en la calle me para de guardia y me dice, es que Jemey, ¿a quién le ha ganado? A Gamboa, a Linares, a Gamboa. A ese tuvo un momento... Todo el mundo asume que Gamboa tuvo un momento de suerte con Teófimo. Pero tuvo que tenerlo, tuvo que tenerlo, Ebro. Tuvo que tenerlo y le ganó bien. Le ganó. De acuerdo. Y Teófimo, la gente dice, y Teófimo le ganó una playa que pudo haber sido empate con Lomachenko, pero Lomachenko con medio brazo. Pero eso es así. Eso es así. Pero, a ver, lo que te digo es que... Mira, el City le ganó al Madrid, le ganó de suerte, pura suerte, Ebro. Es lo que dicen cuatro goles. Yo se los voy a recordar. Vinicius Benzema, Benzema y Benzema. 4 a 0 en el último clásico. Fin de la discusión. Fin de la discusión. Fin de la discusión. No hablo con Fantasma. No hablo con Fantasma. No hablo con Fantasma. Eduardo, yo exhorto a toda la gente. A mí no me gusta hacer propaganda porque en definitiva no dan un peso con que hagan pay per view y que se yo que se cuando. Pero es una pelea verdad. Yo sé que esta pelea ni por asomo va a ser un millón de pay per view y probablemente no llegue al medio millón de pay per view. No, 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 no va a llegar al medio millón de pay per view. No, Ebro, no. Probablemente no. No va a llegar al millón de pay per view. Probablemente venga al 300 mil pay per view. Sí, sí. Ebro, Gervonta hacía pay per view y no llegaba a 300 mil. Es complicado el tema del pay per view. No, es complicado, no. Los Bachenko no hacía pay per view. Yo creo que es un signo. peleaba ni espía, ni espía. Yo creo que es un signo de los tiempos. Creo que Reán García y el Bonta vendieron muy bien la pelea. Vendieron muy bien, sobre todo Reán García. Vendió la ilusión de una gran pelea. A nosotros nunca nos engañó. Aquí lo dijimos siempre. Pero vendió a la gran masa, al gran público, la ilusión de una tremenda pelea que nunca fue. esta pelea va a ser mejor que esa pelea. Estoy convencido de que va a ser mejor que esa pelea. Pero este es el tema de Heini y el tema de Lomachenko. No son grandes vendedores. No son figuras que tienen un carisma excelso. No son gente que están todos los días en redes sociales, todos los días exponiéndose mediáticamente al público. la gente como que tú sientes en la semana de García Gerbonta que había un excitement, había algo en el ambiente que te decía esta pelea y fíjate sobrepasó todas las expectativas ¿cuántos millones en puertas? 22 millones en puertas. No, 22.9. 22.9 millones en puertas. En Ebro, Ebro. Oh my yes tú al vikingo porque Ebro contesta llamadas en pleno show. Qué poco profesional. Desde Cancún Ebro dimisión. ¿Vas a dimitir Ebro? Bro, desde Cancún. Desde Cancún. Qué dura la vida el inmigrante, ¿no? Oye, Cancún de aquí está metido un callito eso ahí de San Pee. Un callito de la suciación y le pone el Cancún por afuera que falta el respeto de verdad. Se va con un cartel pintado Play of the Camden. Vamos a ver el cuento ese, bejo. Es decir, que no engaña a nadie. Claro que no. Tú lo conoces bien. ¿Es americano o es hispano? No, ¿es hispano que es? ¿Es Surinam? ¿Es Surinam? Ah, bueno, juega fútbol entonces. Es bueno jugando fútbol. Para ir redondeando y vamos a ir pasando tema por tema con todo.